¡Uy! ¡Qué raro! Algo ha fallado. ¡No te preocupes, Tati! ¡Corre, Missifu! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡No! ¡No! ¡No lo conseguiré! ¡Rápido, Missifu! ¡Rápido! ¡Pantado! ¡No se puede! ¡Vente! ¡Vente! ¡Pantado! ¡Pantado! ¡No! 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 ¡La! ¡No! 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 ¡Ya está en el tren! ¡Caminas tú, Tati! ¡Sí! ¡Mejor que haciéndole el viento! ¡Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cosita! ¡Me parece mi viaje! ¡Ya llegan, Tunes! ¡Tranquilos! ¡Uy!